Entonces, ayer en la noche todavía el perro se volvió a meter para el cuarto. Dije, no, esto no me está gustando. Entonces ya agarré salvia, salvia blanca, y la quemé y fui y la pasé allá por el perro. Y ya dejé que el humo le entrara al perro así. Y ya me fui a dormir, le dije, le hice una limpia al perro. Le dije, ¿por qué? No sé, le dije, no me sentía muy a gusto. Entonces, ahorita me levanto a las 3 de la mañana y el perro está bien contento, echado allá, pero allá. Vaya indirecta de Nathalie Rodríguez, la novia de Don Pedro Rivera, hacia Doña Rosa Rivera. Y es que por, bueno, ya vemos que viene el Halloween y por la fecha de octubre y todo esto, pues resulta que Nathalie nos contó una historia de terror, pero terminó dando semejante mensaje en contra de Doña Rosa. Así es, al parecer, según la indirecta que nosotros pudimos identificar de parte de Nathalie, es que Doña Rosita le estaba mandando mala vibra, perdón, ya saben eso de las embruja. Y bueno, todas estas situaciones de esto y más vamos a hablar, ¿será cierto? Yo hasta me estoy trabando porque no lo puedo creer. Y es que déjenme comentarles que dentro de este video donde Nathalie entró con historias de terror de su pueblo y todas estas situaciones que se dan en ocasiones, pues resulta que terminó diciendo que recientemente su perrito por ahí le echaba mala vibra, como que la quería morder, como que algo así, algo le habían puesto al perrito que quería agredirla y que por supuesto ella identificó como mala vibra y que no le quedó de otra más que hacerle su limpiecita al cachorrito o bueno, al perrito para que no la mirara feo. Y es que ella aseguró que la envidia de ciertas personas, pues es mucha, que inclusive dentro de los animalitos se puede notar. Miren, yo no sé, pero yo considero que a los animalitos no nos los meto, no hay que meterlas en esas situaciones tan... Ellos no tienen mala vibra, señores. Al final de cuentas siento que si gruñan no es porque ellos anden con mala vibra. Perdón y ahí sí me disculpo y les contradigo, siento que son las personas las que destilamos de cierta forma esa mala energía que los animalitos pues suelen detectar. Pero Natalie aseguró que después de hacerle esa limpia y ese jujo macujo y no sé qué tanto le hizo, resulta que al siguiente día pues el animalito ya la quería como tal, hasta la colita le movía. Pero vaya situación que se generó en redes sociales, ya que muchos de los seguidores no le gustó la forma en cómo lo dijo asegurando que quería mandarle el mensaje a Doña Rosa que es ella la que le tiene mucha envidia por el contenido que suben en redes sociales. Así es. Y es que bueno, sí, de cierta forma Natalie sí se expresó al final de este video diciendo que en ocasiones pues las personas hablan mucho de la vida de ella y que le tienen envidia, pero que ella prefiere ignorarlas, que va a seguir trabajando y que obviamente también no les va a dar el espacio en sus páginas para que estas personas se vuelvan populares o famosas. ¿Cómo la ven? Así es que si por ahí, bueno, piensan que de cierta forma Natalie les va a dar el espacio dentro de sus redes sociales, pues ni lo sueñen. Y es que siento que esta pedrada no solamente va para Doña Rosa Rivera, sino que yo también he detectado a algunos otros famosos, bueno, no famosos, sino vamos a decirlo así, ciertas personas cercanas que hablan de ella y que por supuesto ella seguro no les va a dar foco. Sea como sea, yo sigo sosteniendo que de cierta forma los animalitos no tienen nada que ver. Ahora, aquí la pregunta y que se me hizo muy curioso es que muchos aseguraron que no solamente al perrito seguramente le hizo esa limpia, sino también a Don Pedro por si las malas vibras o los conjuros de Doña Rosa llegaron hacia su amado. Vaya situación que está generando Natalie Rodríguez y es que destapó un tema muy delicado que por supuesto Doña Rosa al parecer ya con un mensajito por ahí, pues ya saben, ella como que contesta con estas postales, como que mandando las indirectas y bueno, ella aseguró que no señores, que para detener a un hombre no se necesita de estas situaciones. Y vaya que hubo seguidores, perdón, que sí la defendieron, pues aseguraban que Doña Rosa no necesita de todas estas cosas, que ella al final de cuentas ya vive una vida tranquila, en paz con sus hijos mayores y que Don Pedro desde hace mucho quedó en el pasado. Yo lo único que pudiera decir es que quizás sí están como muy atentos a la herencia, yo siento que eso sí les pudiera por ahí mover un poquito, pero de ahí en fuera yo coincido con los seguidores que aseguran que pues de sentimiento recordemos, la última no ha sido Doña Rosa, en todo caso sería Juanita, quien es la última esposa que tuvo Don Pedro Rivera. Así es que Natalie, pues bueno, cada quien al final de cuentas es libre de creer si le llegan o no le llegan este tipo de situaciones, pero por lo pronto yo me despido pero regreso con más y nos vemos hasta la próxima.